Esta historia está basada en hechos reales Quédate allí y escucha atentamente Se te va a erizar la piel Por eso tenemos que continuar el camino El camino correcto Para seguir avanzando y tener algún día el país que soñamos Pulgarcito de América El Salvador Un puño de tierra Donde todo comienza tu historia Tu vida Tu hogar Tu familia Son tres cosas importantes que se impone en la ley de tu destino Comencemos a hablar de la vida Si, la vida Todo comienzo inicia desde la bendición de Dios Y llegar al mundo cargado de esperanza llena de ilusión Tus padres con inmensa felicidad Te cargan en los brazos Te da la bienvenida a esta vida Esta vida que te va a enseñar A lo largo y a lo ancho El modo de supervivencia Un camino lleno de obstáculos Que te otorga el bien y el mal Donde tu inocencia será tu compañero en todas tus actividades cotidianas De cara a los límites de confianza en ti mismo Va creciendo Y empiezas a entender de otra forma la situación Si, el verdadero modo de vivir El desarrollo de tu vida se va encaminando A los pasos de los hechos Que quedaron pregnado de las tradiciones y costumbres De tu tierra natal E inculcaciones de tus padres De caminar en el sendero correcto Pero a veces Deviamos aquellos que nos enseñó nuestros padres Y allí nace el error Y está bien Todos cometemos errores Todos aprendemos de los errores Aunque muchos filósofos Observadores de la vida Te aconseja Aprende de los errores de los demás Quizás aquel individuo está haciendo las cosas Sin pensar las consecuencias Pero al momento de enfrentarlo Ya es muy tarde Y allí donde uno se da cuenta De que no debemos de cometer Los mismos errores que el individuo lo cometió Quizás suene algo egocéntrico Pero todo humano tiene el cerebro Que lo induce a realizar Ciertas cosas para su bienestar Esta parte de la vida se llama Experiencia Y solo tú tienes el poder Y el control de tu vida No dejes que nadie diga De que no puedes hacerlo No sientas nunca que eres menos que él Dios es grande Y él nos creó a su semejanza Todos tenemos la misma inteligencia Solo es cuestión Que lo practiques Y descubrir tu propio talento En qué eres mejor Y eso te llevará al éxito Pero hablemos de la vida de todos Y pongamos como ejemplo Al país del Salvador Una tierra bendecida Con extraordinarios paisajes Buena gente Humilde Trabajadores Jóvenes llenas de actitud Para salir adelante Pero todo esto Para la mayoría Se tornaría como una pesadilla Desde la guerra civil Los gobernantes en aquel entonces Como en muchos países Eligieron el camino de la corrupción Y llevaron por mal camino Al país del Salvador Ya empezaron a nacer las pandillas El país se tornaría oscuro Donde la seguridad No era bienvenido El miedo cubriría a todos Muchas familias empezaron a perder A sus seres queridos En homicidios Robos Extorsiones Secuestros Era algo normal Los ciudadanos vivían En un calvario día a día La inmigración creció Buscando una nueva vida Muchos migraron a Estados Unidos Pero pocos son los que llegaron al objetivo Muchas vidas se perdieron en el intento Muchos jóvenes Niños La desesperación era tan grande Y los gobernantes hicieron caso omiso A la causa ocurrida en el país Cada vez crecía la delincuencia Hasta que el Salvador se convertiría en el país Más violento del mundo Pero Dios es grande Y nacería un niño que estaba observando el modo de vida Y lo sintió en carne propia El sufrimiento de su pueblo De su país Se infiltró a la política Pese a que Su familia no lo aceptaba Desde joven fue un hombre emprendedor Y exitoso Ya tenía una empresa Ya estaba en su lugar donde todos querían llegar Pero a él Le faltaba una cosa para cumplir en la vida Faltaba verlo feliz a sus hermanos salvadoreños Sí Estamos hablando de Najid Bukele Aquel niño que caminaba por la ciudad Y esperando a su padre En una esquina sentado Comiendo una manzana Una manzana dulce Y observaba a la gente atentamente Aquel niño que le gustaba Armar ciudades de juguetes Hoy Cambió totalmente la historia del Salvador El pueblo confió en él Le entregó un país muy lastimado Pero él sabía donde estaba parado Inició su gestión es limpiando la legislación Donde se encontraba lleno de corruptos Que no le importaba a su pueblo Antipatriotas Solo les importaba llenarse los bolsillos de billetes Pero todo cambió Todo cambió En casi 40 años de vivir en la oscuridad De a poco la luz se va imponiendo En el pulgarcito de América El curso de vida se tornó a una tranquilidad Al inicio de su gobierno fue difícil Por la llegada de la pandemia Lo cual Con la ayuda y la conciencia de la gente El Salvador salió como mejor Manejo de la pandemia Es verdad En medio de la lucha contra la pandemia Se perdieron muchas vidas A quienes rendimos homenaje Y damos consuelo a los familiares Porque el impacto fue muy grande en el mundo Y El Salvador Lo supo manejar Con el trabajo incansable del equipo de salud Y los medios de comunicaciones Que aportó en gran parte Con el spot publicitario A incentivar al pueblo A cuidarse uno con el otro Cumpliendo con los protocolos de la salud Bukele construyó el hospital Más lujosa y grande De Latinoamérica Ya El Salvador en ese momento Se encontraba en proceso de desarrollo Empezaron a trabajar por el país Construyeron grandes obras como puentes Derrumbaron cárceles Para construir un lugar Para educar a los jóvenes Implementó el Bitcoin Como moneda de curso legal Pionero en el mundo En el país de El Salvador Y está creciendo el proyecto De la construcción Que va a marcar un antes y un después En el mundo Bitcoin City Pero todo esto no fue fácil Para el mandatario En medio de todos Los opositores atacan Por todos lados Y es obvio Con el apoyo De la administración De Joe Biden Presidente de Estados Unidos Porque simplemente Bukele no quiere ser Parte trasero de nadie Y se plantó ante Una potencia Como Estados Unidos Bien lo dijo Nosotros queremos ser Como ustedes Pero no queremos hacer Lo que ustedes nos digan Muy claro el mandatario Con estas palabras Que sigue conquistando El corazón De cada uno De los salvadoreños Y no solo salvadoreños Sino también el mundo Aclama a un presidente Como él El pulgarcito De América Como se lo conoce Se encuentra En proceso De desarrollo Y esto no se podrá En cinco años Por ellos El pueblo Quiere la reelección De Nayib Bukele Y eso ya depende De la aprobación De una nueva ley En la Cámara De legislación La vida sigue Y de cada uno De los salvadoreños Tendremos el país Que siempre soñamos Lo dijo El presidente Del Salvador Nayib Bukele Y está haciendo historia Si llegaste hasta aquí Es porque eres Uno de nosotros Que quiere el cambio En el mundo Todos queremos Un presidente Que luche Por el país Por el pueblo No queremos líder Que solo se llena De billetes Con sus encuaces Y que deja de lado A su pueblo Y para cerrar Este material Así lo completamos El argumento Así tener Una vida digna Así tener Una vida digna Un hogar feliz Un hogar feliz Una familia completa Una familia completa Y eso solo depende De un verdadero líder Como el presidente Del Salvador Nayib Bukele Que Dios bendiga a todos Amén Gracias por seguir el video Hasta el final Dejanos tu comentario Tu opinión Es muy importante Para nosotros Alfa Producciones Está muy agradecidos A los nuevos suscriptores Estamos creciendo Como canal Gracias a todos ustedes Gracias a los que Siempre están apoyando En todas nuestras Plataformas de informaciones Instagram Y Facebook Queremos que te sientas Bien con nosotros Con nuestros contenidos Suscríbete si todavía No lo estás Oprime la campanita Para las notificaciones Para darte aviso De cada video Que subimos Queremos darte La primicia Y la información real Alfa Producciones Edición 2022